Bienvenidos a otra edición más de SunBuy4TV. Hoy tenemos un programa súper, súper entretenido y que va a sacar mucho provecho para tu relación matrimonial. Vamos a hablar sobre el matrimonio trascendente y sagrado. No te vayas, que SunBuy4TV comienza ahora. La batalla de los desamparados gritaré de tejados que tu cruz venció y tu sangre nos salvó. Soy tu soldado. Bienvenido a SunBuy4TV. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, Javi y Jorge? Muy bien. Padre, el tema de hoy nos encanta y gracias a Dios que está usted también aquí. Porque hay gente que piensa que los sacerdotes como no se casan, pero eso sí que escuchan confesiones de casados, así que eso sí él sabe. Para ti que nos estás sintonizando ahora, busca tu Biblia. Búscate Mateo capítulo 19. Mateo 19, porque aquí hay algo bien interesante que a veces pasamos por alto. Los judíos ya tenían una estructura matrimonial. Igual que en la sociedad de hoy tenemos algunas estructuras matrimoniales y de hecho la sociedad de hoy está tratando de redefinir la estructura matrimonial como cualquier cosa, pero cuando van donde Jesús con este problema, Jesús les dice a los judíos, no, 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 espérense. Eso que ustedes están hablando aquí, no, no, esto no. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Y Jesús los manda al Génesis. ¿Qué fue lo que Dios soñó y quiso cuando crea el matrimonio? Padre, háblenos de Mateo 19 para que ellos entiendan la discusión. En Mateo 19, capítulo, versículo 2 en adelante, hay una pregunta que hacen los fariseos a Jesús para poner a prueba al maestro. Leo, para que entendamos. Y lo siguió mucha gente y allí curó a muchos. Se le acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba y le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer? Por motivo cualquiera, él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo lo hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se orinarán a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dísele el Señor. Pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Dísele, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestros corazones, os permitió repudiar vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora bien, os digo que quien repudia a una mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Los judíos fariseos estaban tratando de excusar con las palabras de Jesucristo, el Maestro, el acto que estaba ocurriendo, lo que el Señor le pone al frente es que el matrimonio es algo sagrado y que un hombre y una mujer que se casan y reciben un signo sacramental tienen que mantener un ejercicio de fidelidad, un tratar de mantenerse dentro de ese sacramento, algo contrario a lo que estaban practicando los judíos. Algo contrario, porque lamentablemente Dios ve con agrado que el matrimonio es cosa buena. Padre, para todo aquel que escudriña la escritura, se da cuenta que la cultura judía donde nace la escritura era una cultura machista, donde ya era natural que la mujer no tenía el mismo valor que el hombre y en muchos casos la mujer parecía como una posesión, una propiedad del hombre y eso se deja entrever porque si usted, los televidentes, si continúan leyendo más adelante, ni siquiera los discípulos entendieron lo que Jesús dijo y los discípulos le dijeron después a Jesús, caramba, Maestro, si el matrimonio es así de serio, pues no le conviene a nadie casarse aquí porque ellos no podían comprender la trascendencia. El Señor sugiere la continencia. La trascendencia del matrimonio. Padre, hay otro pasaje bíblico que está en Efesios 5.31 que se me gusta mucho porque miren si el matrimonio es complicado, mi gente, que le preguntan a San Pablo, San Pablo, San Pablo, y cuando le preguntan a San Pablo por el matrimonio le dije, eso es misterio, eso es algo demasiado misterioso, yo refiero ese misterio a Cristo y su iglesia. Próximo tema y uno se quedó como que, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la respuesta? Lo complicado del matrimonio es realmente observar qué está ocurriendo, qué le hemos hecho al sacramento, a la unión conyugal que ha ido afectando el matrimonio. Lamentablemente hemos olvidado que el matrimonio es un deseo de Dios, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirán y formarán una sola carne. Es el deseo de Dios. Pues eso implica que es divino, tiene un sentido sagrado, tiene un sentido sacro y Dios lo bendice. En las bodas de Caná, Dios acompaña a hacer la celebración de un matrimonio judío, Dios celebra y festeja en un matrimonio judío. Lamentablemente el matrimonio lo hemos, ha caído en un deterioro y hemos olvidado lo sagrado. Hemos olvidado que trasciende hasta el punto de que un hombre y una mujer reflejan precisamente el amor de Dios, Cristo y la iglesia que se aman. El amor divino se puede ver reflejado en el hombre que fundamenta una casa, en la mujer que está precisamente a la espera de aquel que viene. Eso es el signo sacramental. Padre, vamos a hacerle caso a Jesús. Vamos al comienzo. Porque parece que... Lo dañamos en el camino. Lo dañamos en el camino. Tenemos a un padre amoroso creador que tiene una creación completa, hermosa y al final quiere coronar su creación y quiere ponerle su propia impronta. El creador quiere reflejarse en su creación y crea al ser humano, a su imagen y semejanza. Eso es cuando Dios pone su dedo en la creación. Pero en vez de crear a un solo ser aparte individual, cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra. O sea que eran muchos creando, eran un Dios uno, pero multipersonal y crea a la familia humana. Porque la gente se cree que Adán, el macho, cabrillo, masculino... No. Dios crea al ser humano y cuando dice hagamos, es que crea a una comunidad. Dios crea a la familia humana. Adán, Eva y engendran una familia. Esa es la impronta. O sea que el matrimonio es la base de esa imagen de Dios. El matrimonio tiene que reflejar esa base trinitaria que es el Dios trino. Y si entendemos eso de ahí para en adelante, es que entendemos cómo es que un hombre y una mujer se hacen uno. Anoche discutíamos, esto en la mesa, hasta tarde. ¿Cómo puede uno fundirse con la esposa? Ah, igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en el amor y no pierden su personalidad. Nosotros llegamos a hacernos uno con nuestra esposa hasta el punto que pensamos igual, queremos las mismas cosas, tenemos un mismo amor, ese mismo amor que fluye se convierte en hijos que tienen propia personalidad, pero es fruto de ese amor. Eso es casi una analogía con el Espíritu Santo. Eso es lo trascendente de un matrimonio. Llega un momento que coexisten en una sola acción, matrimonio, un hombre y una mujer que comparten todo, viven dentro de una misma carne. El matrimonio ya no hay separación, hay un común y es el amor mismo. Eso es lo que lo hace trascendente. Dios es amor. Y si el amor está presente en esa relación, Dios ha divinizado precisamente esa relación de un hombre y una mujer que se aman hasta el extremo, que se entregan el uno al otro. Hermano, esos no son verbos que utilizó el Evangelio para decirnos tanto ama a Dios, tanto se ama un hombre y una mujer. Se entregan. Esos son verbos propios que se le han dado al sacrificio y a la entrega de Cristo. Y eso se da dentro de un matrimonio. Padre, vámonos a quedar con un pensamiento porque mucha gente se pregunta esta unión carnal y a todo lo carnal se le da una connotación negativa. Pero, pero antes de eso, vámonos a una pausa para que se quede la gente pensando cómo es que esta carne funciona. Bendito sea Dios. Y estás en Samba y Ford TV. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos hablando del matrimonio, un tema que tiene tanta tela para cortar. Padre, cuando dice la Escritura que serán uno, que se unen de manera tal, que son uno, cuéntenos un poquito. El aspecto humano, la carne, la sexualidad humana, es una acción que tenemos que verla desde el aspecto positivo. Lo sagrado aquí adquiere una posición. formar una sola carne no podemos denigrar esa unión sexual porque precisamente tenemos que reflejarlo en la unión del Dios que se encarna en el vientre virginal de María y nosotros podemos participar de esa unión en comunión con Cristo. Realmente, Dios quiere participar de nuestra humanidad y nosotros podemos participar de su divinidad. en una relación carnal de un hombre y una mujer en santo matrimonio que se unen en un acto de sexualidad correcta. Realmente, esa es la manifestación física del amor. Pero esa manifestación física del amor es correcta dentro del sacramento y es correcta en la medida en que yo sé que yo me entrego a quien me va a recibir y esa persona recíprocamente responde en una entrega. Es que ya no se falta el respeto humano, al contrario, forman uno solo. Padre, y vale la pena aclarar que para que nosotros con el tiempo le hemos adjudicado una, para los judíos carne, no tenía que ver, no era meramente un aspecto sexual, para el judío carne significaba todo lo que somos, nuestra alma, nuestras emociones, todo lo humano y está comprobado y está comprobado por muchos estudios que la relación sexual tiene un peso emocional, psicológico, casi igual que los físicos, que ahí es que está envuelto todo lo que es un ser, emociones, psicología, físico, todo es lo que se une. No piensen que cuando hablan de una sola carne es simplemente una unión sexual. Pero las, pero es que hemos visto peyorativamente la sexualidad y la sexualidad es un aspecto más de la humanidad y tenemos que verla en su justa perspectiva, no agrandar el tema sino ponerlo en su justa perspectiva es un aspecto más. Miren, hay matrimonios en que no hay contacto físico pero hay una sexualidad saludable, un compartir, un darse, una afectividad que se puede dar. Mire, yo te estoy hablando de matrimonios que tienen 60 años de unidad donde hay unas enfermedades presentes. Yo voy siguiéndolo, la sexualidad no queda jamás limitada al acto sexual. No, no, aparte, la sexualidad es toda la diferencia entre un hombre y una mujer que se complementan. es la cosita, la miradita, el cocinamos juntos, el detalle, esto, hay sexualidad, en verdad, pensamos en sexo como el acto, todo es la diferencia, la atracción, esa es la atracción. Te digo que puedo llevarte a otro sitio, una persona, un hombre encamado con un Alzheimer que posiblemente no está teniendo conciencia de muchas cosas y que su señora, su esposa, se acerque a él y los roce en la mano y diga, yo estoy aquí, aunque posiblemente no sabemos si hay constancia de conocimiento, está ocurriendo un intercambio afectivo en el que posiblemente ese paciente se está calmando. Padre, se habla, muchas veces se cita fuera de contexto el pasaje bíblico donde Jesús, donde ahí vienen con otra pregunta a los judíos que era la pregunta del levirato y Jesús le dice, no, en la vida eterna no se casaran, pero hablaba de una situación matrimonial una vez más torcida, malinterpretada por tal vez un matrimonio marcado por la situación pecaminosa que era donde la mujer por darle herencia y no dejar sin herencia a los otros tenía que seguir pasando de hermano en hermano cuando se moría y Jesús lo que dice es que en el cielo no habrá la dimensión esta física y sexual pero no porque no haya la relación ni porque los matrimonios no lleguen al cielo porque dice San Pablo que lo único que nos llevamos de aquí es el amor todas las realidades terrenas son sacramentales porque son presagios prefiguras de lo eterno pero el amor las relaciones que tú tienes ahora esas relaciones van para allá eso te lo lleva o sea que yo y mi esposa vamos a estar allá nos vamos a conocer nos vamos a amar ¿por qué? porque ese amor no puede disolverse plenitud del amor exacto llegará a su plenitud del amor en Cristo y por Cristo participaremos de ese amor pleno y si definitivamente habrá una relación de intimidad con el amor mismo y ya la dimensión sexual que tenemos aquí en la tierra yo la veo a veces como un sacramento como un signo nublado de la comunión perfecta que yo tendré con mi esposa allá allá no voy a necesitar de signos y es como a veces yo digo y esto yo lo he leído en teólogos y personas que son bien aprobadas por la iglesia la misma comunión que usted tiene con el cuerpo glorioso de Cristo es una intimidad y hay dos cuerpos que se unen y se hacen uno esa es la meta del matrimonio al fin y al cabo o sea que el matrimonio si es trascendente en el evangelio de San Juan dice este es mi deseo que todos seamos uno bendito Dios y esa relación unitaria con Dios es precisamente la que encontrará su implenitud en el cielo prometido pero que ahora me la refleje un matrimonio que vive en el amor la unidad eso es como yo ver anticipadamente en un espejo lo que va a venir quienes se aman Javi tiene una pregunta nos escribe en Facebook Erika Rodríguez que hacer cuando los dos están diferentes en diferentes etapas espirituales uno comenzando y uno más con más espiritualidad hay un compromiso de ayudar a caminar en Cristo el Señor Jesús vio las necesidades de muchas almas al ciego de nacimiento lo hizo ver al que estaba paralítico lo levantó al que había pecado le dijo tus pecados son perdonados esa persona que tiene un encuentro con el Señor y que dice que está en una etapa yo no me atrevo a decir eso a lo mejor es que tiene un conocimiento más amplio de la fe puede llevar al otro paso a paso vamos a caminar juntos el seguimiento de Cristo implica tomarlo de la mano hacer una fraternidad vivir la comunidad y dar testimonio claro si no está rindiendo frutos tus obras padre mi experiencia en la vida es que por lo general la persona que cree que está en una espiritualidad superior no lo está eso es lo primero que digo el que se cree que está en un escalón más alto cuidado que no caiga en el escalón espiritual por lo general eso mismo es un signo que denota que no ha llegado espiritualmente lo otro que también le podría aconsejar es a no quemar etapas Jesús fue bien cuidadoso en permitir que el proceso de crecimiento desde que comienza un neófito en la fe y se va desarrollando la fe va creciendo ese es el grano de mostaza que crece y se convierte en un árbol si yo amo realmente yo no quiero que esa persona amada sufra y quemar y brincarle etapas espirituales porque eso es imposible yo tengo que permitirle crecer al ritmo de Dios para decirlo así lo que si hará que esta persona crezca fue lo que dijo Javi un testimonio de fe y un venid el venid de Dios es una invitación no es una imposición aprended de mí la mansedumbre la humildad y encontraréis algo grande el premio el reino de los cielos el descanso como querramos llamarle pero es primero un testimonio de vida es la paciencia que mismo Jesús tuvo con los apóstoles Jesús tuvo que ser paciente lo enseñaba poco a poco pero también tuvo que esperar que ellos poco a poco fueran aprendiendo a su ritmo pregunto padre la salvación yo siempre cuando dos personas son una cual responsable una de la otra de la salvación de cada uno como el nene Mr. Joe porque hay una responsabilidad grande me quitaste las palabras de la boca saca tu libreta busca un lápiz ahora corre ve a la cocina apunta primera de Corintios 7.14 primera de Corintios 7.14 esto va para las señoras que todos los retiros vienen preocupadas porque el marido es un borracho y está viendo los juegos de fútbol y no quiere venir a la iglesia primera Corintios 7.14 dice que este matrimonio tiene el poder para santificar a su pareja porque San Pablo le habla y le dice si tu marido no cree pero acepta vivir contigo no lo dejes porque tú santificas a tu marido y lo mismo se lo dice a los maridos marido si tu esposa acepta vivir contigo no la dejes porque santifica tú santifica a tu esposa y así los hijos quedan santificados o sea que el matrimonio tiene el poder de santificar esa familia esa otra persona y también en Hechos 16.31 Hechos 16.31 está la promesa que nos encanta seremos salvos tú y tu casa y tu familia bendito sea Dios por un testimonio de vida precisamente porque Dios no se impone Dios da una invitación y tú con tus obras con tu fe puedes llevarlo el matrimonio realmente es algo sagrado trascendental y es una bendición Dios lo ha bendecido vamos a tomar una pausa vamos a orar por todos esos matrimonios no se vayan Somba y Fuerte B continúa ha llegado el momento de presentar todas las crisis que podamos tener con nuestras esposas con nuestros esposos ha llegado el momento de presentarla al Señor en este momento de oración para que el Señor se glorifique y tú puedas contar las maravillas que el Señor puede hacer en tu vida si ustedes se lo permiten te lo pedimos Señor Padre Dios que has revelado el amor a hombres y mujeres a través de Cristo tu Hijo en este momento te pedimos por todos los matrimonios para que ellos experimenten en su vida las maravillas del amor para que ellos sean instrumentos del amor pleno para que vean en su relación como ama Dios a las criaturas y como el sacramento del matrimonio se convierte en medio del mundo en la manifestación más grande del amor que se entrega Jesús escucha la oración de tantos matrimonios únelos en el amor lo pedimos Jesús en tu nombre que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén está cayendo fuego del cielo es un ardor que me quema por dentro escrito está que es el amor de los amores y anciano Juan descubrió que Dios es amor Él se quedó conmigo porque Él es el pan vivo y así lo prometió Dios es amor se negra el corazón de los que buscan a Dios palabras son verdad que Él es la verdad y el amor no puede engañar iluminas mi caminar confianza le da toda confianza me da también su fidelidad porque Dios es amor 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 como soy Dios es amor Dios es amor por Dios por Dios es amor de Dios